¡Venga! 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 Yo no sé lo que me pasa cuando lo veo caminar Y espero que me pare y luego ya se me ataca Mi amor entero es de mi novia popotito Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando lo vienes a te llevo a bailar Mi nieta blanca parece que es franja Popotito te eres un jugador Pero bailar te da sabor A mi popotito yo le di mi amor Mi amor entero es de mi novia popotito Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando lo vienes a la llevo a bailar Mi nieta blanca parece que es franja Popotito te eres un jugador Pero bailar te da sabor A mi popotito yo le di mi amor Y yo no lo vienes a bailar te Thompson Toda lo vienes a bailar teDS Y yo no lo sé Y yo no lo sé Y yo no lo sé Osaltaba tan lleno señores que apretas un sol, 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 sol La coja estaba animada... ¡Mala! La coja estaba animada. ¡Mala! Se estaba animada pero mi mal la apagó. ¡Oo! Oo! Oo! Pera nuevas oscuras, pera nuevas oscuras. Pera nuevas oscuras luego vi con el lagarroco. ¡Puaya! ¡Como gritaba Juanita! ¡Ah! La música le picaron, hombros de unión Fue ese agradecido que fue que se lo quitó Fue ese agradecido que fue que se lo quitó Fue esa agradecida que fue que se lo quitó Aquí está, la noche Venga, nos acuerda con placer Grandes amigos Continuamos Viene con placer entonces Mi amigo Luis Fernando, ya viene, ya viene Con placer mi hermano Ya viene, ya viene Continuamos con esto Música para con placer entonces Venga No te besos a cocono No te besos a cocono No nena, no, al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No, 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 al coco no, al coco no No te besos a cocono No, nena, no, al coco no, al coco no Ok señores Para todos los que están bailando Vamos a bailar al cocono Con la contra regresiva Que dice de esta manera Tres Tres Dos Uno Cero Ya bajó, ya bajó Ya bajó y ya bajó Para arriba, arriba, arriba La derecha, derecha Derecha, derecha La izquierda, izquierda Para atrás, atrás Para atrás, para en frente En frente, en frente Y brincando Brincando, brincando Y brincando Brincando No, no, no El cocono El cocono 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 No, 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 no La gente que está bailando La gente que está bailando Arriba la mano La gente que está bailando Arriba 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 La mano Arriba Para que bailen Y gocen A Chaborre Mi bella Bocateca En esta gran fiesta Por supuesto A sacudir el cuerpo A bailar Sacude lo que tiene arena Sacude lo que tiene arena Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Nosotros seguimos Recesando Variidad de música Pero todos ustedes Para que bailen Y gocen Seguimos Para todos los amigos Que nos están visualizando A través de Aguacateca TV Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando Sigan bailando A veces me encuentro A veces me encuentro Desde que tú te fuiste Hací la cosa Hací la cosa A veces yo te invito A no sé quién Mientras que tú te viste Yo te invito Y orgullosa A veces tú eres solo A veces tú Ahora estoy En mi tapa favorita Ya no Quien te intenté Sin perdición Y naciendo Yo no voy a esta manita Pero a veces A veces A veces Me persiguen Tus perros Y por más Que mejor no irá conmigo Y entonces Es cuando Tienes Tod No hay dreams ¡Venga! ¡Vamos, caballeros! ¡Llega una boca na께! ¡Venga! Micaela, Micaela, que tu vienes alma mía Micaela, Micaela, que tu vienes alma mía Cuando se ve lo que me pase, cuando lo veo cantar Espero que no me pare, no me voy a decir Micaela, Micaela, que tu vienes alma mía 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 Cuando se ve lo que me pase, cuando lo veo cantar Espero que no me pare, no me voy a decir Micaela, Micaela, que tu vienes alma mía Micaela, Micaela, que tu vienes alma mía Micaela, Micaela, que tu vienes alma mía Yo no sé lo que me pase, cuando lo veo cantar Y espero que no me pare, no me voy a decir Micaela, 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 que tu vienes alma mía Micaela, Micaela, que tu vienes alma mía Micaela, 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 que tu vienes alma mía Popotito tú eres un tibón, pero bailar te da sabor A mi Popotito yo le pide amor Mi amor entero de mi novia Popotito Sus piernas son como un par de carricitos Y cuando regresa la llevo a bailar Mi pierna tanca parece quebrada Popotito tú eres un tibón, pero bailar te da sabor A mi Popotito yo le pide amor Y nuevamente El apagón, el apagón, que me pega guagateca Si, señor ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? La guagana estaba animada, la guagana estaba animada, la guagana estaba animada, pero vino el apagón Oh, 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 oh La música le picaron, hombros lo destruyó Fue ese gran tremido que fue que se lo quitó El apagón allá, el apagón Y luego llegó allá, el agarrón El apagón allá, el apagón Y luego llegó allá, el apagón No te besos al cocono, no te besos al cocono No, nena, no, al cocono, al cocono No, 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 al cocono, al cocono Ok señores, para todos los que están bailando Vamos a bailar al cocono Con la cuenta regresiva que dice de esta manera Tres, tres, dos, dos, uno, cero Y abajo, y abajo, ya abajo Para arriba, 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 ya arriba La derecha, 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 derecha A la izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, para atrás Atrás, atrás, para atrás Para frente, en frente En frente, en frente Y brincando, brincando Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando No, no, no el cocodo el cocodo ¡Eh! 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 ¡ No, el cocón, no, el cocón, no Mi bella aguacateca, en esta gran fiesta, por supuesto A sacudir el cuerpo, a bailar Sacude lo que tiene arena, oye Sacude lo que tiene arena Sigan bailando, sigan bailando Nosotros seguimos recetando bailar de música Pero todos ustedes, para que bailen de goce Seguimos para todos los amigos que nos están visualizando A través de aguacateca TV ¡Gracias! 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 ¡ Por el día Pose a T-perrón, derma poesta seleción, sensón, muse pa perro, dro, rojo Pues a T-teleción, sensón, muse pa perro, dro, rojo Puedes a — ... Ven a guagadeta Vamos a seguir con más de los temas Más de lo mejor por acá Ya que por ahí seguimos Nos da llenar mis amigos Un, dos, tres Esperadame con H8 Chile Créatico un recito que se llama La Chicada En la cabeza ya no me he sido nada Te devuelvo a mi pueblito por una truca del año Te invito a ser un compás celebrando mi cumpleaños Ya me voy Ya me voy Ya me voy Me voy a seguir con H8 Chile Todo nuestro amor Se va a seguir con H8 Chile Todo nuestro amor Se va a seguir con H8 Chile Me gusta comer, se resale, yo no estoy en el chico Todo nuestro amor Compa que se dicen tus amigos No veré la religión No están en la religión No están en la chile que haga la carrera de caballos Los que están bailando Se va a la chingada Los que están parados Se va a la chingada Toda la chingada Se va a la chingada Los que están sentados Se va a la chingada Un, dos, tres Un, dos, tres Los que están bailando Los que están bailando Los que están bailando Se va a la chingada 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 Los que están bailando Se va a la chingada Se va a la chingada Todas las chicas se van para chingar La cumplea cumulco se van para chingar Los de Chihuahua se van para chingar Todas las paredes se van para chingar Saludos para chingar Saludos para Samy, parte del igual de Somoza Continuamos con la sorpresa de Profesores Torres Con mi tan enlazo internacional Aguagateca TV en vivo Para esta hora muy interesante de la noche Gózenla, continuamos amigos de acá En Pai Champache Para los amigos que están bailando Eso, aquí A bailar señores A gozar En Pai Champache En Pai Champache En Pai Champache En Pai Champache A través de Comitán En Pai Champache Internacional ¡A cruz con mi conocido! 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 Cuarenta días de tristeza, cuarenta besos te di Cuarenta noches, cinco horas, por eso no estoy feliz Ya que estoy acuarentado, me vale una copa más Y andando con mis amigos, me siento reto rodada Cuarenta noches, cinco horas, por eso no estoy feliz Pero en cada compasiento deseas devolverte a mí Vamos a seguir con más de los temas, música duranguense Que nos han solicitado por acá de grandes amigos Gente linda de este hermoso lugar Y como también los que nos visitan diferentes lugares Buenas noches les deseamos Y para todos los paisanos radicados en los diferentes estados de la Unión Americana Mil gracias, mil gracias de corazón Por seguir la música de los reyes del sentimiento Mi bella aguacateca Gracias Mene, para decir como haciendo con más de lo mejor A través de los medios de comunicaciones Que se encuentra por acá en esta oportunidad Que en la noche, súper especial Siempre en honor a la Virgencita Haciendo borracho, tomándome mi tequila Y en cada tramo siento que se va tu amor Maldita siempre que el mundo siempre quita Me abandonaste y dejaste triste a Dios Dime Dios mío como arranca la de mi alma Y en cada tramo quiero correr a buscarla Ando borrachón quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar Ando borrachón tomándome mi tequila Y en cada tramo siento que se va tu amor Maldita suerte que a mí nunca se me quita Me abandonaste y dejaste triste a Dios Dime Dios mío como arranca la de mi alma Y en cada tramo quiero correr a buscarla Ando borrachón quisiera morirme ahora Pero la muerte no me quiere llevar Chiquitita Vengan con la tramo Y en cada 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 tramo Pon una tramo ¡Eh, Zipella! ¡Aguanta acá! ¡Eh, Zipella! ¡Eh, Zipella! ¡Eh, Zipella!